qué tal mis trabajadores de la red bienvenidos nuevamente a mi canal en esta oportunidad vamos a tomar una página que toca un tema que se ha vuelto moda en esto de trabajar por internet y se trata de una página rusa que permite ganar rublos entiéndase rublos la moneda rusa se ha vuelto de verdad una moda a través del internet todo el mundo habla de ganar rublos que no sé qué de que hay porque hay demasiadas páginas rusas que te permiten ganar pequeñas cantidades de rublos incluso este algunos decimales de rublo por un lado muy bien porque de verdad que hay muchas opciones no no nos vamos a quedar sin trabajo créanme son demasiadas por el otro lado hay que tener cuidado con cuáles pagan cuáles te piden inversión cuáles podrían resultar scan cuáles realmente te puedan fallar pero les voy a dar la que en estos momentos he estado probando me parece demasiado fácil muy buena no pide ningún tipo de inversión y depende mucho de tu trabajo más que de otra cosa y se trata de su público entiendo lo primero es que la página aparece en ruso es necesario que sea trabajada en google chrome para que ustedes puedan hacer la traducción de la página el traductor de verdad funciona muy bien si bien para esto para fines de este vídeo yo lo voy a hacer o voy a hacer la traducción al español recomiendo encarecidamente que configuren el cron para que la traducción sea del ruso al inglés porque la traducción es más exacta y bueno obviamente tener ciertos conocimientos de inglés si no los tienen no importa pueden traducir al español igual la van a poder trabajar pero este siempre más exacto del ruso al inglés esta página tiene varias maneras para ganar dinero no solamente una tiene varias formas de ganar dinero nosotros en este vídeo vamos a ver cada una de esas maneras una explicación corta sencilla y detalle y dentro de todo con todo lo que se necesita para abarcar cada una de esas tareas y vamos a ver también cómo hacer un retiro y los niveles de acuerdo a la cantidad de trabajo que ustedes están haciendo esta página en una especie de escalafón profesional que poco a poco les va a ir dando la oportunidad de ganar cada vez más dinero muy bien vamos a comenzar con lo siguiente van a seguir el enlace a la descripción de este vídeo cuando se creen su cuenta ya tengan todo listo van a entrar al siguiente panel van a tener este panel de trabajo que habla sobre la información de su cuenta el balance el balance para compras que normalmente está en cero pero algunas tareas pagan por aquí o de repente ustedes quieren realizar algún tipo de compra y todos estos datos donde se gana dinero en su público en donde dice gane tenemos cuatro maneras diferentes de ganar dinero la primera es el surf es la primera que vamos a tomar muy bien les van a dar dos opciones para que ustedes hagan surf para los que no hayan trabajado una página de surf de publicidad es sencillo va a abrir una ventana que va a empezar a ir de una página a otra ustedes solamente tienen que este hacer lo que se les pide o esperar a que termine en este caso solamente hay un sitio pero vamos a probar una de las dos opciones para que vean lo que sucede inmediatamente va a ir a una página de publicidad o una página que se esté promocionando y va a empezar un conteo regresivo cuando ya haya pasado todas las páginas en este caso había una sola disponible pero a veces hay más inmediatamente te va a decir que los sitios se han terminado este es un proceso normalmente fácil no sé si porque yo estoy en venezuela hay pocos sitios pero este normalmente se hace bastante rápido la siguiente parte para ganar dinero vamos a saltarnos cartas un momento y vamos a tomar visitas de acuerdo a las visitas es exactamente igual a cualquier ptc del mundo ustedes van a tener distintos sitios que visitar sencillamente le dan clic y listo hay como podrás ver dos tipos verdes y azules vamos a tomar un azul para que vean cómo funciona hasta esa hora con darle clic inmediatamente va a empezar el mismo reloj que vimos en los sitios de sol al final del conteo les va a pedir que resuelvan un captcha van a colocar el número correspondiente les va a aceptar les va a decir cuánto les va a asignar en rublos y la página va a recargar cuando la página vaya a recargar podrá cerrar la página listo el saldo será entregado en tu balanza el otro tipo de sitio que podemos encontrar en visitas es el verde el verde es sencillo le vas a dar clic y él te va a decir que te que te va a llevar al sitio correspondiente debes seguir las instrucciones que te indican te va a llevar a un sitio que deberás esperar a que cargue completamente una vez que este sitio cargue completamente tú te vas a ir a la parte de abajo y vas a clickear cualquier enlace que se encuentre en la parte de abajo de esa página vamos a esperar a que cargue completamente una vez que haya cargado completamente te vas a ir como te dije a la parte de abajo y puedes clickear cualquier enlace que se encuentre por ejemplo yo le voy a dar a este que dice ayuda tierras este enlace se te va a cargar a tu saldo básicamente es eso lo que tienes que hacer pero fíjate bien esta zona de visitas como puedes darte cuenta tiene una cantidad abismal de avisos de anuncios de todo tipo es decir bastante se puede sacar de esos avisos diariamente ponte que unos no sé de cinco a diez rubros vamos a la parte de cartas las cartas tienen una forma de trabajar muy particular tienes distintas cartas en la misma página le vas a dar clic a una y te va a aparecer una información debes leer esta información luego responder esta pregunta no la puedes contestar si tienes la página traducida porque te la capta como errónea entonces deberás mostrar el original y seleccionar la respuesta que ya previamente viste que era la correcta en este caso era la cuarta 150% una vez que te diga que esté en verde es decir acepto la respuesta le vas a dar clic y te va a enviar a un anuncio publicitario del cual igual que los demás te va a poner un tiempo una vez terminado el tiempo le vas a responder el captcha que lo vas a aceptar y recarga cierras y ya ese saldo te va a aparecer en el bala entre las visitas y las cartas y el surf creo que vas a llegar como a unos 10 o 15 rublos entiéndase que 60 rublos son un dólar aproximadamente varía dependiendo del día dependiendo de cómo están las cosas pero eso es más o menos 60 rublos un dólar lo que realmente termina dando bastante dinero son las misiones vamos a verlo de acuerdo chicos las misiones o tareas se parece mucho a lo que nosotros vinimos trabajando con micro workers donde este nosotros teníamos que hacer pequeñas tareas para algunos autores se parece bastante tiene distintos pagos desde 0 40 rublos desde 14 rublos tiene pagos de 2 rublos de 3 etc depende mucho de la complejidad de la tarea cuáles son las mejores tareas o las que yo recomiendo las puedes buscar a partir de que filtres por url vas a colocar aquí o youtube o bk bk para los que no lo conocen es un facebook ruso les recomiendo de verdad tengan su cuenta de bk bk como te les acabo de decir es un facebook ruso y es totalmente gratuito funciona idéntico un facebook gratuito de por si tú colocas me gusta me encanta etcétera compartes das like reposteas algunas cosas te unes a grupos etcétera te recomiendo de verdad únete a esta página ya que muchos de los trabajos que se encuentran su public buenos pagan por hacer tareas dentro de esta página ya sea unirse a grupos ya sea tuitear ya sea lo que tú quieras si bien el este facebook ruso funciona muy bien de verdad muy intuitivo de hecho lo pueden bajar en una aplicación a celular es exactamente igual que tener facebook y para que pasen horas viendo imágenes en facebook suena cliché pero que te paguen por ello pues entonces de verdad que los recomiendo me pueden buscar como daniela pérez o aquí está el enlace se los voy a dejar en la descripción si este me agregan yo voy a estar agregando los a todos aquellos que me agreguen por bk ya que es importante que bk sepa que somos una persona real funciona igual que con las mismas normas de facebook si te unes a mil grupos en un solo día va a creer que tú eres una especie de robot o eres spam o tu cuenta no está sana y te van a bloquear entonces para que la cuenta se mantenga totalmente sana debes trabajarla o debes utilizarla como tu facebook fotos buenas publicalas cosas que quieres no sé compartir con los demás estados o lo que tú quieras puedes tranquilamente publicarlos en bk como te dije es una red social y funciona igual que cualquiera de las otras pues entonces precisamente para crear un poquito de confianza una vez que ustedes me agreguen yo también los voy a agregar a ustedes y así vamos a estar pasando las listas de bk para que todos nos agreguemos suban fotos traten de subir fotos todos los días por ejemplo yo coloque aquí las fotos de mi bebé y coloco el el comprobante de paco de micro workers para aquellos que tanto me lo han solicitado está aquí en bk también pueden consultarlo tranquilamente y bueno este recomiendo de verdad esta página volvamos entonces a las misiones como les dije pueden filtrarlos este yo voy a filtrar por ejemplo por url de bk a 0,2 rublos quiere decir que el mínimo la mínima tarea que yo vaya a tener es de 0,2 estas tareas son sumamente fáciles los autores deciden si te la pagan o no una vez que hayan comprobado que las cosas estén bien por ejemplo este creo que un grupo me faltó si no me equivoco o algo así me salto un grupo accidentalmente y pedían que uno se uniera como a 5 pero en general este funciona igual que micro workers haces una tarea de todas las el pocote de tareas que hay aquí la envías y esperas hasta que el autor te la apruebe que les voy a aconsejar primero se dan cuenta como pueden ver aquí que hay por lo menos unas 500 tareas que hacer y eso todos los días siguen y siguen subiendo tareas así que es incansable ustedes jamás les va a faltar trabajo en esta página este lo segundo que tienen que saber aquí coloquen para que estén más cómodos de 100 para que les aparezcan siempre de a 100 tareas fíjense este para que de verdad les aprueben rápidamente las tareas tratan de buscar aquellos autores que tengan muchas tareas aprobadas y pocas en revisión y menos que menos este tareas reprobadas pues entonces de esa manera por ejemplo este es de suscribirse a un facebook y te está diciendo más o menos la instrucción aquí éste tiene bastantes tareas ya aprobadas tiene 18 y se indica que el autor está relativamente pendiente por ejemplo éste tiene dos más de dos mil tareas aprobadas tiene apenas 25 en revisión significa que el autor probablemente revise rápido en las próximas 24 horas él te está revisando y te está liberando si te das cuenta solamente en esta página sólo en una página suponiendo que todos fueran de 0.20 se puede hacer ya bastantes rulos estamos hablando que en un momentico una tarea que este toma poquitos minutos te va a llegar más o menos a casi el medio dólar solamente con las tareas que están aquí hay tareas de todo tipo no solamente de becas yo recomiendo las de becas para que empiecen porque son sumamente sencillas pero también hay tareas este de youtube de instagram para aquellos que les gusta instagram de twitter hay tareas de unirte a otras páginas de ganar dinero ellos te dan todas las instrucciones y de hecho éste te dejan esa suscripción para que tú si quieres continuar en esa página sigas ganando dinero etcétera de verdad que es sumamente sencillo vamos a ver una vamos a ver ésta como puedes ver tiene ya 550 aprobados así que vamos a revisarla lo primero que te coloca en los datos del autor y las condiciones de la tarea cuánto cuántos han calificado positivo o negativo cuánto tiempo vas a tener si hay algún tipo de limitación con lo que se refiere a la ip o a la geolocalización lo siguiente la descripción de la tarea te dice las instrucciones en este caso unirse a todos los grupos de la lista te está diciendo que no los engañes porque comprueban cada tarea y lo que necesitas para confirmar que hiciste la tarea el enlace a tu página de beca por ejemplo es el que yo les coloque aquí una vez que hayas entendido la tarea una vez hayas entendido la tarea no antes le vas a dar a comenzar a actuar inmediatamente te va a salir una ventana emergente donde probablemente aparezca todo lo que el autor quiera que hagas de acuerdo como ya leímos tenemos que unirnos a todos estos grupos vamos a unirnos entonces en este caso sólo con señalarlo le das a suscribir y vamos con el segundo suscribir ok una vez hecho las 10 suscripciones tomas el enlace a tu página de beca te baja la tarea pegas el enlace como prueba de que hiciste tu trabajo y él puede comprobar y envías el informe eso es todo lo que tienes que hacer de verdad que las tareas en ve en su public son enormemente fáciles y hay tantas que el día la puedes pasar excelente fíjense este si bien ya hay un precio establecido de cuánto dinero puedes ganar en su public este a través de los de las misiones ellos tienen un sistema de escalafón cada una de las acciones que tú hagas en su public te va a dar puntos que te van a llevar a subir de rango por ejemplo en esta cuenta yo soy novato y este te está diciendo más o menos cuánto vas a ganar por ejemplo en este caso mis ingresos por por los referidos son apenas el 5% en el caso de del surf de las cartas de las visitas del 1% de las penas de las tareas si ellos continuó subiendo yo voy a obtener cada vez más beneficios ellos tienen lo que es novato estudiante experto avanzado activista especialista experto maestro y gran ganas bastante más una vez hayas conseguido cada uno de los logros que te están pidiendo de verdad que ganas bastante y consigues mucho más por ejemplo aquí en su public tú puedes ganar hasta el tercer nivel de referidos pero en el nivel de novato no ya lo vas a ir obteniendo los niveles más adelante los retiros por ejemplo yo en este nivel puedo retirar cada tres días una persona que ya esté en otro nivel puede retirar cada dos días cada un día cada 150 horas el saldo de salida instantánea es decir te pagan instantáneamente es de 10 rublos yo en este caso si pido mi retiro me van a pagar de uno a cuatro días hábiles eso va a ir cambiando conforme vas logrando las cosas las comisiones para el retiro son normales este vas a tener menos comisión una vez que estés avanzando y así sucesivamente vas a tener muchísimos este beneficios conforme vayas haciendo las tareas donde puedo ver si estoy o no estoy ganando puntos para poder ascender en esta parte que está aquí esto que se ve aquí son los puntos OH se necesitan 50 puntos para poder llegar por ejemplo del novato al estudiante al experto ya son 100 puntos ¿cómo logro los puntos? los puedes conseguir a través de los logros estos son los logros que yo tengo en esta cuenta hasta ahora si quieres ver los demás logros los que quieres obtener te vas a ir a esta opción que dice todos los existentes y allí en todos los existentes puedes revisar qué te están solicitando cada uno de los logros y cuántos puntos vas a ganar no solamente vas a ganar puntos sino también muchas veces vas a ganar rublos por los logros que consigues como última manera de ganar dinero te puedo decir esta opción que es la bonificación diaria si te aparece una manzanita de este lado le vas a dar clic a uno de todos estos enlaces e inmediatamente te vas a devolver esta página y le vas a dar clic a frotar eso para que te den una especie de ganancia diaria que poco a poco va a ir mejorando conforme tú vayas haciendo tus trabajos esas son todas las maneras de ganar dinero en SoPublic obviamente a través del sistema de referidos pero depende mucho de tu trabajo que el sistema de referidos funcione no es nada más referir personas no porque no te va a dar suficiente dinero necesitas trabajar la página de verdad que es parte de lo que más me gusta de la página muchas de las personas de verdad que yo la página la estoy apenas comenzando a trabajar se las estoy explicando a ustedes porque ya tengo el comprobante de pago entonces todos podemos iniciar en ella el promedio de ganancias diarias en esta página si haces suficiente cantidad de tareas y todo lo que se te mande hacer es de alrededor de los 3 a los 5 y 7 dólares ¿por qué digo esto? depende como te dije de tu esfuerzo diario o sea y depende también del tipo de computadora que tengas las del internet, de la carga, entre otras pero sí te puedo decir que hay trabajo y hay trabajo bastante no es que estamos hablando de que hay dependes de que haya o no haya tarea no, es que hay tarea todos los días y hay bastante tarea todos los días fíjense que de por sí esta página la trabajan personas que no necesariamente son de Venezuela son por ejemplo colombianos en Colombia no se vive con lo mismo que en Venezuela en Venezuela se vive con mucho menos y sin embargo ha sido una página que muchos colombianos pueden trabajar y pueden sobrevivir de ella si bien tienen que trabajar bien duro ahora ¿por dónde paga esta página? lo primero que tienes que hacer es configurar por donde quieres recibir el pago una cuenta a la cual tú quieras recibir el pago le vas a dar a mi cuenta donde dice configuraciones fíjense yo en este caso tengo el configurado para que me paguen por la billetera de Payer si no la conoces te voy a dejar en la descripción un enlace hacia la billetera para que te crees tu cuenta Payer es lo mejor para recibir rublos Payer es lo mejor para recibir rublos de verdad que la recomiendo es una buena billetera y tiene un nivel de seguridad muy bueno una vez que hayas configurado recuerda que a ti te va a llegar un código PIN cuando te suscribas a la página una vez que hayas configurado tu página y utilizas el código PIN que te mandó en un principio a guardar si puedes continuar con el retiro vamos a ver el área de retiro le van a dar a donde dice finanzas y van a retirar los fondos van a escoger la cuenta que ustedes asociaron en este caso a mi Payer van a escoger cuánto dinero pueden retirar aquí les va a decir exactamente cuánto dinero tienen para la salida y le van a decir cuánto es la comisión de retiro por ejemplo en este caso yo voy a mandar a retirar ah muy importante me pasó de verdad que ya me pasó así que voy a ayudarlos al respecto quiten la traducción si no quitan la traducción el pago no sale voy a sacar 24.57 y le voy a dar a retirar ajá ese pago como les dije por mi situación de novata va a quedar al pendiente pero este pago de aquí abajo que fue de 10 rublos ya fue pagado vamos a revisarlo y bueno como les dije aquí está la transacción este obviamente ya yo les había explicado que me quitan un porcentaje creo que es el 3% si no me equivoco y bueno hasta aquí el video de hoy de verdad que espero que hayan aprendido y que bueno que esta herramienta esta página les sirva para esos días de sequía que nos tienen Neus Hype y Microwork cada vez y que esto no les vuelva a pasar espero de verdad que sea una parte que logren unir a su cartera de trabajo y nos vemos en un próximo video chao chao si te gustó este video por favor dale like suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que puedas estar pendiente de cada uno de los negocios que vamos a estar tratando dentro de este canal por favor sígueme a través de mis redes sociales ya que por ahí voy a estar colocando mucha información interesante bueno mis trabajadores de la red eso es todo por ahora recuerda que con cada negocio que estudiamos estamos cada vez más cerca de los mil soñados hasta pronto